Suscríbete para más noticias. La organización frente a una multitud de simpatizantes verdes que le aplaudían en la Plaza de la Bandera, lugar donde se desarrolló el acto proselitista. De manera gradual el discurso del presidente de la República Dominicana, con tono opositor, pero también de orgullo por la cantidad de afiliados tomaba más fuerza. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.